El primer premio Bueno querido Creo que Ya no hay duda Sobre el primer premio Esta muy cago Los muchachos Los me prestan Para que saquen una foto Y se filmen Me tendria que haber llamado Cuando estabas pescando Y esta durmiendo la siesta Juan esta durmiendo la siesta Che que buen pescar Tenes dos mas ahi iguales Bellez Si Bellez Te ha disfrutado bien no? Si 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 Hubo Neto Estela Estela Decim破 Enter No Es Pará, 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 que nos metemos al agua. Vamos a sacar el palo ese, de que no sé dónde está, de qué lado está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Seguí filmando. Está aquí para afuera. No, 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 no se está sefogar, sí. Qué buena puta. Está aquí, está aquí. Bien, Mariano, voy para la foto, voy para la foto.